Agradecemos una vez más a nuestro... El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció a su cargo el miércoles. Horas antes se habían conocido audios en los que presuntamente busca ocultar una comunicación sobre la peligrosidad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet en el marco de la tramitación de su pasaporte. El narcotraficante, hoy prófugo de la justicia, solicitó el pasaporte uruguayo en octubre de 2021 y lo obtuvo a fines de noviembre de ese año, mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por haber intentado salir del país con un pasaporte paraguayo falso. H presentó su renuncia en diciembre pasado, en medio de un escándalo por la difusión de un chat de WhatsApp a finales de 2021, en el que el número 2 del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, describía a Marcet como un narco muy peligroso y pesado.